Las cartas de Eduardo Galeano Juan Ramón Jiménez abrió el sobre en su cama del sanatorio en las afueras de Madrid. Miró la carta, admiró la fotografía. Gracias a su poema ya no estoy sola. —¿Cuánto he pensado en usted? —confensaba Georgina Ugner, la desconocida admiradora que le escribía desde lejos. Olía a rosas el papel rosado de aquella primera misiva, y estaba pintada de rosáceas anilinas la foto de la dama que sonreía amacándose en un rosedal de Lima. El poeta contestó. El poeta regresó a su casa de Andalucía. Lo primero que hizo fue enviar a Georgina el emocionado testimonio de su gratitud, y ella contestó palabras que le hicieron temblar la mano. Las cartas de Georgina eran obra colectiva. Un grupo de amigos las escribía desde una taberna de Lima. Ellos habían inventado todo. La foto, las cartas, el nombre, la delicada caligrafía. Cada vez que llegaba carta de Juan Ramón, los amigos se reunían, discutían la respuesta y ponían manos a la obra. Pero con el paso del tiempo, carta va, carta viene, las cosas fueron cambiando. Ellos proyectaban una carta y terminaban escribiendo otra. Mucho más libre y volandera, quizás dictada por esa mujer que era hija de todos ellos, pero no se parecía a ninguno y a ninguno obedecía. Entonces, llegó el mensaje que anunciaba el viaje de Juan Ramón. El poeta se embarcaba hacia Lima, hacia la mujer que le había devuelto la salud y la alegría. Los amigos se reunieron de urgencia. ¿Qué podían hacer? ¿Confesar la verdad? ¿Pedir disculpas? ¿De qué serviría tamaña crueldad? Muchos debatieron el asunto. En la madrugada, al cabo de algunas botellas y de muchos cigarros, tomaron una decisión. Era una decisión desesperada, pero no había otra. Y sellaron el acuerdo. En silencio, encendieron una vela y soplaron todos a la vez. Al día siguiente, el cónsul del Perú en Andalucía golpeó a la puerta de Juan Ramón en los olivares de Moguer. El cónsul había recibido un telegrama de Lima. Georgina Hubner ha muerto.